Vidal, que no pierdo detalle de nada. Muy buenas noches, como tampoco he dejado pasar por alto a Sandra Golpe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los espectadores de Telemadrid. ¡Qué honor! Apoyando al sector, a la industria audiovisual, radio, televisión. Hoy es la noche del periodismo. Sí, hoy es la noche de los grandes profesionales, de la gente que ha brillado muchos años por su trayectoria, por su buen hacer. Y está bonito reencontrarse después de la pandemia, que no ha terminado todavía, pero bueno, después de estos dos años de sequía, de repente ver a tantos compañeros, te sube el ánimo. O sea, que estamos muy contentos aquí. Yo vengo solamente a dar un... A mí no me toca esta vez, la antena. Eso le iba a preguntar, porque Sandra ya es experta en esto. Tiene una antena de plata, otra de oro, y este año, como bien dice ella, le toca entregar un premio. Sí, sí, me toca a Radio Televisión Española, pero hay más compañeros premiados de mi cadena, por ejemplo, a Vicente Vallés, que le dan una antena esta noche. Así que nada, aplaudiremos a todo el mundo. Sandra, muchísimas gracias por atendernos. Todo un lujo estar aquí contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, insisto, a la gente de Telemadrid, al equipo de Juntos. Gracias, Sandra. Un abrazo. Gracias.